Hola, soy Elay Fizafa, gerente general de Montagás. Queremos invitarlos a todos ustedes al VI Congreso Internacional de Gas LP, que se realizará el próximo 21 y 22 de agosto en el Club El Nogal, en Bogotá. El eje temático principal será Gas LP, Energía para la Vida. Los esperamos. ¡Gracias!